Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen, junto a ti mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor, tu amor, compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué es vivir. Mi vida es un túnel sin tu luz, quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya no sé qué es vivir. Mi vida es un túnel sin tu luz, quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir, y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.